Esa fue una de las 12 empresas de servicios públicos reconocida a nivel nacional por la Super Servicios y la Andesco por su atención incluyente. Con mucho orgullo recibimos este reconocimiento. El reconocimiento se recibe en la categoría atención de población con discapacidad o en zonas de difícil acceso, por ser una empresa que presta un servicio incluyente con población en condición de discapacidad, pues el personal de atención al cliente de Esa está capacitado en lenguaje de señas para resolver las inquietudes de los clientes y usuarios que así lo requieran. Estamos muy contentos en la compañía por este reconocimiento que acabamos de recibir por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y Andesco que se han unido para otorgar unos reconocimientos a las mejores prácticas en servicio a los usuarios en empresas de servicios públicos. En nuestro caso particular fuimos reconocidos por las mejores prácticas en la atención de población con discapacidad. Es un programa en el cual venimos trabajando desde hace más de siete años para poder garantizar que cualquier tipo de personas, de usuarios, de clientes que se acerquen a unas oficinas de electrificadora de Santander, van a tener la mejor atención posible. Estamos muy contentos, muy orgullosos de este reconocimiento. En Esa seguimos innovando en el servicio para estar cada día más cerca de nuestros clientes y usuarios. Esa energía que une.